Muy buenos días señoras y señores, yo soy Eduardo Maqui, la hostia Y bueno, ustedes sabrán que yo soy la estrella de este canal Últimamente he pegado varios vídeos que han sido boom Y pues me han dado varias tareas, entre ellas la nueva tarea es entrevistar gente Y en esta oportunidad me ha tocado entrevistar pues al dueño de este canal Una persona que no será, que simplemente ha puesto el nombre ahí Magnum Benfiesto a real arriba del canal Y luego todas las personas que trabajamos aquí tenemos que hacer el trabajo duro Pero bueno, hostia, joder, como es el jefe, él es el que pone, ¿no? Putin was the good, poniendo esta malaganza Entonces nos paga y tenemos que hacer entrevista Y tenemos que sonreír mucho en las entrevistas, joder Bueno, en fin, señor, un gusto tenerlo aquí en este programa El gusto es mío Por supuesto, el gusto es suyo, de ser entrevistado por mí, obviamente, joder Bueno, señor, yo mucho no lo conozco realmente Sé que usted es el jefe y sé que se llamaba Magnus Benfiesto Mefisto Ah, disculpe, sí Es que me lo han escrito medio mal, entonces como que me equivoqué un poquito Disculpe, bueno, pues Magnus Mephisto, entonces ¿Me podría decir, señor, qué significa vuestro nombre? Magnus significa poderoso y Mefisto es un demonio Demonios Usted habrá querido decir alienígenos No, demonio Pues mire, señor mío, los demonios debo decirle que no existen Los que existen son los alienígenos Son habitantes de otros planetas que han venido aquí desde tiempos inmemoriales Han venido a transmitirnos vuestro... Sus conocimientos, joder A enseñarnos a ser pirámides A cosas muy útiles como los tótem de... Sí, está bien La producción me está diciendo que me estaba yendo por las ramas Así que seguiremos con la entrevista, entonces Bueno, señor, entonces Magnus Benfiesto El demonio más poderoso Hostia, que eres cojonudo, tío Qué tipo cojonudo, señores Me podría decir qué edad tiene usted, señor 27 años Oh, 27 Disculpe, ¿a usted o ha oído hablar del club de los 27? Sí, escuché eso Ah, pues Yo que usted tendría un poquito de miedo Porque mire que mucha gente, mucho famoso Pues sacando que usted no es muy famoso Pero famosos se han ido a los 27 años a mejor vida Así que Yo que usted miraría para ambos lados a cruzar la calle, joder No, lo haré, lo haré Es que está igual, en fin Usted me ha dicho que hace rap Rap Música de... Rap 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 Pues que a mí me dice aquí, dice que hace rap Se pronuncia rap Música de negros, ¿no? Del Bronx ¿Usted le gusta el Bronx? Nunca estuve en el Bronx, no sabría decirle Pues por supuesto ¿A quién no le gusta el Bronx? Y dígame, ¿cuál es su cantante favorito? Eminem Ah, mire, casualmente por aquí hay un par de pósteres De este, de este niñato Aquí está Claro, porque este es el cuarto del muchacho Entonces, obviamente que tiene los pósteres de su ídolo Claro, en vez de tener pósteres de señoritas No, es muy afeminado Pues tiene pósteres de Eminem Este muchacho Yo, la verdad es que yo no lo entiendo mucho Entonces, Eminem Perfecto Me han dicho usted, señor Que usted no, no No vive de lo que es YouTube De la música tampoco No, no No, pues por supuesto ¿Y quién va a pagar por vuelo a usted, señor? Dígame, ¿usted trabaja? Sí, trabajo ¿Y dónde es que trabaja? Mundo del juguete, de la altavisionidad ¿Y los niñatos pueden ir a visitarlo a su local? Sí, pueden venir Ah, y su jefe no dice nada por esto Ya está acostumbrado Qué cosa extraña Dígame, señor ¿A usted le gusta el Porta? Aún dos o tres temas Es verdad que usted hizo un vídeo Burlándose de Porta Fue una parodia No, a mí no me vengan con que son parodias Eso fue una burla No, eso fue una burla Fue una parodia No, eso fue una burla Yo lo conozco a usted Usted es el que Ah, yo soy inocente Eso fue una parodia Simplemente Ah, eso lo dicen Para que después no venga los fans de Porta Insultadlo, yo lo conozco Este tipo Este tipo se cree que yo soy idiota Yo Yo que he pasado años Estudiando en las áreas ligeras Se cree que soy idiota Joder Y dígame, señor Usted Dase vídeos, ¿no? Intentos de vídeos ¿Qué cámara usa usted? Sony XR500 La que estamos usando ahora es esta La Sony XR500 ¿Y cuál otra usa? Canon T2i Canon T2i, claro ¿Y qué programa utiliza usted para y tal? Porque Yo le cuento Yo utilizo a veces el Movie Maker Para hacer vídeos para los compañeros de mi sobrino Le hago el videíto ahí Con la música, la fotito Y queda, pues, muy lindo Sony Vegas 11 Sony Vegas Yo no lo conozco Lo voy a anotar Lo voy a anotar Pero usted Lo ha comprado el programa, ¿no? Sí Porque mire que no hay que fomentar la piratería Porque salió la ley sopa y esas cosas Y usted no se lo ha bajado de taringa, ¿no? No, por favor Le ha puesto el serial de esa cosa No, eso no se hace Eso no se hace Para nada, para nada ¿Usted seguramente lo pagó? Obviamente que sí Ah, pues me alegro Pues me alegro Porque yo estoy muy en contra de la piratería Yo no estoy a favor de esas cosas Y yo no La verdad es que no me gustan A mí esas cosas Esas cosas a mí me dan paura Joder Y, ¿sabes? Aquí la producción Me ha puesto una pregunta Me ha puesto una pregunta Joder Una pregunta picante Una pregunta que va a traer polémica Joder Qué extraña está mi barba hoy en día Una pregunta que va a traer polémica Joder, hostia Hostia Y usted Usted sabe de qué se trata la película Sí Usted sabe de qué se trata la pregunta Sabe que viene Que viene De esas preguntas cojonudas Que a usted Le da paura Joder Contestarla Pero yo se la tengo que hacer igual ¿Usted me entiende? Entiendo perfectamente Pues mire La pregunta Sí dice Es lo siguiente Ponemos Usted señor Magnum y Fiesto ¿Está a favor de que las viudas de Vietnam Viajen gratis a los colectivos De la línea 266? No estaba enterado de esto Pues cómo no va a estar enterado de esas cosas Usted realmente no mira el noticiero No miro mucho Pues que ha salido una ley Que las viudas de Vietnam Que viven en Argentina En zona sur Temple, Manfield Lanús Lanús no Porque no pasa por Lanús Pero Temple, Manfield, Loma Toda esa zona Pueden viajar gratis En el colectivo de la línea 266 No sabía nada No pues bueno Usted porque no Usted no entiende Ni puñetas Joder Usted Usted es un tío de los cojones Que no entiende nada Hostia Y cuénteme ¿Qué ha pasado con Dross? Eh... Ah, esa es la pregunta Ah, disculpe No, es que me confundí Pues bueno ¿Qué ha pasado con Dross? Es una larga historia Tuvimos un cruce de ideas Somos dos personas que pensamos diferente Interesante Chocamos con las ideas Y... Larga historia Ah, pues otra vez Este tío Que se hace el inocente Yo lo conozco Este tío Que se hace el inocente Y después ¿Qué pasa? Después Que aparece el vídeo de Dross Como un más gilipollas Mephisto No es la foto De él Pues no es la foto Es mi cara Es mi cara caricaturizada Pues se la agarran conmigo Yo soy Eduardo MacLeod Yo no tengo nada que ver con este muchacho ¿Y qué pasa? Pone mi cara Porque se desinforman Se creen que yo soy la misma persona Y nada que ver Entonces se la agarran conmigo Usted 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 señor Mephisto La verdad que Me ha cansado Me ha cansado Porque después se agarran conmigo Se burlan de mí Y viene la familia mía No tengo nada Lucía Y me dice Ah, pues te hemos visto en un vídeo de Dross Que ha salido ahí Más gilipollas Yo no soy más gilipollas Yo soy Eduardo MacLeod Hostia Tenemos dos o dos cosas Totalmente diferentes Y usted Todo es culpa tío Todo es culpa tuya tío Todo es culpa tuya tío No tío Tú me vas a escuchar No Tú me vas a escuchar Hostia Venga Tío